Hola que tal como estáis, soy Slaynar y hoy os traigo un vídeo cortito para preguntaros a que os apetecería jugar, que os apetecería que hiciera yo de gameplays Bueno os voy a traer 4 juegos, en principio os voy a preguntar por 4 juegos y me decís vosotros de entre esos 4 si os apetecería ver alguno Si no pues ya elegiré yo uno al azar, pero en principio me apetece que seáis vosotros quienes me digáis pues quiero más de una cosa o de otra Son 3 free to plays y uno que lo tienes que comprar, pero aún así no es un juego muy caro, es uno de FX Interactive, bueno vamos a verlo Pues este es el Age of Conan, multijugador masivo que empezó con cuotas mensuales y terminó free to play Como veis estoy con mi mascota, si si no es coña, me sigue a todas partes, muy pequeña no se si lo veis Me he comprado en la ciudad, le vendí a un niño, digo pues se la compro, habían conejos y tal, pero digo una rata mejor Bueno, el mundo de Conan es así, tampoco, tampoco se puede decir, oye tampoco es cosa de que le tires cosas sinvergüenzas Visualmente es una gozada Saluda a Mumbus Ale, otro cabellito Pues esto, esto es todo Multiplayer online de fútbol Vale, pues aquí estamos en el mapa donde, donde esperas, pues para jugar a fútbol Y a jugar. Bueno, si os animais a jugar bastantes, tipo sex mínimo Podríamos crear un Equipo de jugadores y de vez en cuando jugar en ligas y todo este tema Ay, 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 ay. Uff OPV Stay Xian Define Multijugador masivo ¿como funciona el juego? Se van creando como minimisiones en las que se unen uno y otro bando Cada uno tiene que impedir que el otro tenga éxito Si puedes cambiar pelos, maquillaje, tattoos, ropas, el coche Ya me contaréis Muy bien, pues aquí tenemos el otro juego Y último, el FX Football Este no es un free to play No es un juego demasiado caro Es de FX Interactive, sucesor del PC Football Si os apetece ver algo de este juego Pues puedo hacer un pequeño resumen Los primeros pasos, las cosas que he ido aprendiendo yo A lo largo de los partidos que he hecho De las partidas Bueno, gráficamente no es la gran cosa Y los movimientos todavía de los jugadores Bueno, les falta muchísimo Dejadme comentarios, dejadme cositas Decidme qué es lo que os apetece ver Cuál de ellos es, bueno, el que más os atrae El que más queréis conocer, el que no conocéis Y ya me contaréis cosas ¿Vale? Venga, hasta luego